Desarticulado un peligroso grupo delictivo que robaba en Toledo y Madrid, haciéndose pasar por policías. Hay nueve personas detenidas y seis más investigadas por un intento de homicidio, robos con violencia y tenencia ilícita de armas. La cabecilla de este grupo era el lugar teniente del Goyito, y ha sido detenido en una veintena de ocasiones por la comisión de más de 200 delitos. La operación Tizos es la primera que se ha llevado a cabo dentro del plan Ceres de la Guardia Civil contra la delincuencia organizada en la comarca toledana de la Sagra. Los agentes comprobaron que se encontraban ante un grupo criminal perfectamente estructurado y jerarquizado, que no dudaba en hacer uso de armas de fuego para intimidar a sus víctimas. Planificaban meticulosamente sus robos, que cometían principalmente en horario nocturno, después de estudiar la zona y las vías de comunicación. Utilizaban vehículos de alta gama que previamente habían sustraído, llegando a circular hasta 200 km por hora, y no dudaban en embestir a cualquier otro vehículo que pudiera interponerse en su camino. Planificaban